Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de Warcraft 3 de Frozen Throne La campaña, continuamos con el legado de los malditos que cada vez va faltando menos y menos y menos Estamos en el capítulo 7, tercera parte, ascensión al reino superior Creo que falta esta y otra misión o dos más, así que esto va llegando a su fin Momentos después en la entrada del reino superior A ver, que poquito falta, nos queda nada, nos queda nada gente Se nos acaba el tiempo a Nubarak, ¿cuánto falta para la salida? No mucho, hemos entrado en el reino superior La salida debería conducirnos a la mismísima base del glaciar Sin embargo, todavía hay trampas y escollos ocultos que superar ¡A cubierto! ¡Artrás! Oh, fuck Se ha derrumbado todo el pasadizo No hay tiempo para excavar Tendré que moverme rápido y encontrar la forma de salir Espero que a Nubarak y los otros hayan sobrevivido Vale, alguno de vosotros me preguntasteis que por qué Arthas estaba perdiendo nivel Ahora estamos en nivel 3 Esto es porque el Lich Eso es porque el Lich está perdiendo su poder De ahí que... Que esté pidiendo nuestra ayuda para llegar hasta él Entonces digamos que... Para representar ese poder que se pierde Pues Arthas va a perder niveles ¿Vale? Este mapa era todo el rato así He pillado un poquito ahí, eh Así está mejor Por fin Así está mejor Vale, tenemos aquí... Tenemos 10 minutos para pasarnos esto Vale, nosotros estamos aquí bien puestos Y los escarabajos estos no pillan cura, ¿vale? Bueno, como veis me han dejado la espiral de la muerte a nivel 2 En vez de dejarme en sacrificio Cosa que agradezco, la verdad No sé si esto va así O si la estamos liando, eh Así está mejor No me acuerdo La verdad Por fin Así está mejor Frostmour está hambrienta Por fin Así está mejor Pisar con cuidado Por fin Por fin Por fin Por fin Lo mejor es que la hemos liado un poquito Vamos a matar todo esto Hay una poción de curación ahí Así que perfecto Queda todavía bastante Oye, no hacen ni puto caso a Arthas, eh Es tremendo O sea, a Arthas no, al bicho este, macho Vamos a terminar matando todo Así que vamos a continuar Así está mejor Mierda, tío Tu dolor será legendario Mierda, tío Eh, back No me mangoné a nadie No me voy a parar en exceso En hacer todo el puzzle, ¿vale? Porque no quiero liarla, básicamente Supongo que en algún momento Que en algún lugar habrá Habrá cosas tochas por aquí Runas No parece que haya nada interesante ahora mismo Hostia, tío Soy tonto, eh Soy muy tonto, eh A ver si puedo utilizar un poquito más esta unidad Que estaría bien Oh, puta madre Hemos llegado Uf Pero seguimos con el contador ahora Sigue, 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 sigue Aquí he visto algo en la cinemática Mierda, tío Vale, esta misión, como veis Este capítulo va a ser cortito Hola, ¿y eso? Mierda, protección Nadie puede igualar Posición de defensa Oh, la puta, tío Solo sirvo al trono de hielo Voy a tener que dar una pateada guapa Pervertido Consumiré a los vivos y a los muertos Mierda, tío Qué dejo, tío Pervertido Voy a dejar esto, pero Yo que sé Por no dejar otra cosa, básicamente Consumiré a los vivos y a los muertos Vale, ya lo tenemos Nos quedan cuatro minutos, así que... No sé si es buena idea Me estoy parando Me estoy parando En matar bichos Pero no sé si es muy buena idea He oído las imputaciones Carabajitos, tío Sacar carabajos ahí Dame Espero que no haya un puzzle súper complicado Porque si no... Nadie puede igualar mi poder Esta mierda no nos da nada, tío Hola Esto es un tanque O sea, tenemos un más once de armadura, eh Que se dice pronto Disipar magia No tenemos nada que disipar Quedan tres minutitos, eh Habla, estúpido Están bloqueando el camino a la salida Tendremos que abrirnos paso a través de ellos Para llegar a ella Bueno, o sea, está ahí la salida ya, ¿no? Entiendo Estúpido He oído las invocaciones Deberíamos de poder Hacerlo bien Esfera de oscuridad Me quito esto y pillo la esfera Es que ya, yo que sé No sé No sé ¿Qué dices? Estoy flipando ahora mismo, eh Vale, lo hemos conseguido Nos quedan dos minutos Ah, es que había cositas aquí, tío Para utilizar Hemos gastado otro orbe Había cocciones por aquí Ah, será un poquito el truco, supongo Agilidad Es que claro, esto lo quiero Que tiro las zarpas de ataque Tiro el collar Tiro ¿Qué tiro? ¿Qué tiramos? ¿Esto? ¿Tiramos esto? ¿Un anillo? ¿Qué es el anillo? Me voy a pillar la armadura Porque además es que también nos dan ataque Quedan dos minutos Que ya vamos, ya vamos, tranquilo Ya está, terminamos Con cuidado GG Bueno, pues hemos pillado creo que todos los objetos importantes Me parece Creo Creo que la próxima misión va a ser la última Ya me lo dejaréis en los comentarios En fin Espero que os haya gustado Intentad darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego